Esta escuela a mí me parece bonita porque acá hacemos cosas nuevas, las reutilizamos, botellas, hacemos cosas mejores como este ganso, este otro con toallas, cemento y arena y matas para sembrar así esta fuente. Bueno, nosotros estamos haciendo aquí un árbol con tapas, estamos haciendo flores con tapas también, arena y periódico, porque no queremos que esto sea así desértico, sino que queremos que sea verde, que los árboles sean verdes, que las flores estén bonitas, porque no queremos que sea así desértico, porque todo puede tener otra vida, reciclemos. ¡Gracias!